Bueno, vamos a terminar la serie con cómo jugar contra un equipo de puros carries. Vamos a ver qué tenemos acá. Carry, 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 carry y el idiota que se cree Miracle. Bueno, esto se ve mucho que en unas partidas siempre va a haber este caso de que agarran todos carry y un idiota que se cree Miracle va a agarrar invoker. Que la va a cagar, por cierto, como siempre. Bueno, para jugar contra estos teams de puros carries no crean que ya tienen una victoria asegurada. El problema con ellos es que no se van a armar porque no hay dónde, pues. Se acaba la jungla o no pueden salir de torre porque son héroes que no sirven hasta que se arman. Pero no crean que ya ganaron porque tienen un team así en contra. Si se arman, ustedes pierden porque ellos son más late. La cosa es no dejarlos armar. Para jugar contra un team así no solo es piquear héroes. Es saber qué hacer, cómo contrarrestarlos. Para empezar, si ellos son puros carries, obviamente va a haber un jungla. Siempre hay un jungla en el team de los 5 carries. Aunque tenga que ir jungla con cualquier héroe. Si tiene que ir jungla de Slark, el Slark va jungla. Pero ten seguro que alguien va a ir. Así que bueno, podemos empezar ya sea por bloquear sus campos neutrales o gankearlo. Molestarle la jungla para que se vaya a línea. Entonces con eso vas a lograr que un carry se vaya a línea con otro carry. Entonces se empiezan a pelear por los creeps y terminan peor. La cosa es que molestes al jungla, no lo dejes farmear. Bloquearle los campos, no solo en fase inicial. En todo momento debes estar bloqueándole los campos. Porque si no se arman, al final no van a hacer nada. Así que comencemos con los héroes. Principalmente el Omni Knight. Porque con su ulti, ya eso es una protección segura. De que ya tu equipo no lo van a matar los carries. Por más divines o dedalos que tengan, con el ulti de Omni nadie se va a morir. Debido a que este ulti es inmunidad al daño físico. Y dura bastante, dura 10 segundos a nivel máximo. Si es que la partida llega a late, no sería tanto un problema con Omni. Porque Omni puede usar hasta 2 ultis con el refresh. Y estos son 20 segundos en que los carries no pueden hacer nada. Entonces aquí podría ganar el equipo que supuestamente es early o ya sea otro tipo de late. Pero acá hay mucha ventaja con el Omni Knight. Así que ya saben, si el equipo enemigo es mucho late, agarren Omni y la victoria es tuya. Si hablamos de puros carries, Tidehunter es el perfecto. Porque en fase inicial, ningún carry lo puede matar. Debido a que tiene un bloqueo que bloquea demasiado daño. Vamos a ver, bloquea 48. Si le ponemos a esto, la reducción de daño de su tercera que es del 60%. Los golpes físicos a Tidehunter no le hacen absolutamente nada. Ni cosquillas le hacen. Por lo que esto no dejaría farmear a un carry melee. No lo dejaría farmear, por ejemplo, a ninguno de estos. Al troll más o menos porque es de rango. Pero a todos los demás, el Tidehunter les gana la offlane muy fácil. Además que como ya dije, Tidehunter nunca va a morir a manos de solo carries. Por lo menos no al inicio. Ya sea como minuto 20 o 25, ahí ya empezarían a hacerle algo. Pero en fase inicial, Tidehunter nunca va a morir. El Underlord, muy poco se piquea. Pero contra un team de carries también es perfecto. Debido a su reducción de daño del 40% a todas las unidades en este rango. Que como vemos, es algo alto. Un Underlord va a dejar sin daño a todos los carries. De manera que en el equipo no va a haber daño. Porque si no hay magia y hay un 40% menos de daño por parte de los carries. Pues ya no hay casi nada de daño. Entonces los carries quedarían como que no hacen nada hasta un late después. Porque bueno y en late todavía seguirían haciendo poco. Phantom Assassin. Es un hard carry que puede servir mucho en early. Así como también puede servir mucho en late. Este héroe tiene que evitar la magia. Pues si son puros carries, puros héroes de partir al click derecho. Acá la Phantom Assassin va a ser un poco difícil de matar. Porque pues tiene evasión del 50%. Si no hay magia, va a ser casi imposible matar a Phantom. Si el equipo en el que está Phantom Assassin es para hacer un equipo early. Para terminar rápido. Los counter picks a Phantom Assassin pues ya no valen. Porque la mayoría de sus counters son en late. Y si no se llega a late, pues los counter picks ya valieron. Así que en un equipo early, yo te recomendaría que sacaras una Phantom Assassin. Porque eso le va a hacer frente a los demás carries. Necrophos. También es muy bueno contra los carries. Debido a que ahora le pusieron un skill. Bueno, ya hace tiempo le pusieron este skill. Que lo pone Eterio de manera que nadie lo puede atacar. Y no puede recibir daño físico. Esto es algo que ya molesta mucho a los carries. Porque no lo pueden atacar. El necro solo tiene que cuidarse de esos hechizos que hacen mucho daño de golpe. Como el ulti de Lion, ulti de Lina. Cualquier tipo de magia que le vaya a hacer mucho daño en solo un momento. Porque entonces sería peor para el necro. Pero si son solamente carries. Estamos hablando de carries. Puro hard carry. Como vemos acá. El necro haría bien porque él puede iniciar la pelea. Y luego ponerse Eterio de manera que no le van a poder pegar. Y van a tener que cambiar de focus. Este es mi favorito. El Oddworld. Quizá no el mejor. Pero es mi favorito. Este es el que yo uso casi siempre para pelear contra equipos de carries. Ya que este héroe es muy bueno en late. Y en early. Como a minuto 15. Ya empieza a ser un héroe muy poderoso. Tiene que haber farmeado algo este héroe. Porque con algo de velocidad de ataque. Ya puede hacerle frente a los carries. Que aún no se han armado tanto. Ya lo he dicho antes. Que si alguien saca BKB. Pues ya el Oddworld no le va a hacer casi nada de daño. Pero como ya he dicho también. Los BKBs no duran para siempre. Así que bueno. Este héroe contra los carries va muy bien. Porque los va a reventar. Sin importar la armadura que tengan. El Oddworld solo tiene que evitar los héroes de evasión. Así como la Phantom Assassin. Porque es una molestia. Aunque la Windranger no es un problema para Oddworld Devourer. Al contrario. El Oddworld es una perfecta contra de Windranger. Ya sea porque cuando Windranger activa su evasión. El Oddworld la puede esconder. Para que se le pase ahí. Los 4 segundos. O si Windranger amarra a alguien en un árbol. O como sea lo llega a amarrar. Pues Oddworld puede esconder a ese aliado. Para que se le pase el stun. Ahí en la zona segura. Pero como decía. Más que todo. El Oddworld es bueno. Porque con su ulti. Va a matar a todos los carries. Porque el daño del ulti se basa en la diferencia de la inteligencia. Multiplicada por 10 hasta nivel máximo. Así que si tienen poca inteligencia. El ulti les hace mucho daño. Si Oddworld tiene mucha inteligencia. Hace mucho daño con el ulti. Y como él roba inteligencia. Pues ahí está el combo. Que roba, roba, roba. Cada vez va teniendo más. Y entonces ya el ulti hace más daño. El Fénix. También es un héroe muy bueno para combatir carries. Porque con su segunda. Tira a estos pajaritos de fuego. Que ralentizan demasiado la velocidad de ataque. Esta ralentización puede durar algo de tiempo. Dependiendo que tan bien sale usar el Fénix. Esa cosa. Porque si las va lanzando. Bien en el tiempo adecuado. Una primero espera 4 segundos. Luego la otra espera el tiempo. Y así puede ir ralentizándolo a varios. Porque eso es en área de efecto. Puede impedirle a casi todos que ataquen. De esta manera. Vamos a hacerlo. Lanzándoselo a varios. Y luego voy a lanzar el ulti. Dije ulti. Y listo. Recuerden que cuando usamos ulti. Usamos ulti. Se nos refrescan las habilidades. Y podemos empezar de nuevo. A ralentizar esos carries. Que están intentando atacar. Y vuelvo y repito. Para jugar contra un team. De carries. Es necesario que jueguen agresivos. Y que no los dejen farmear. Porque si se arman. Les van a hacer la mega voltis. Así que. Traten de guardear lo más que pueda. En su jungla. Para que no los dejen. No les permitan farmear. También tienen que aprovechar. Cada oportunidad que tengan. Para ir a pushear. Y romper torres. Entre más rápido. Le rompan las torres. A un equipo de carries. Va a ser peor para ellos. Porque cada vez. Tienen menos espacio. Para farmear. Y bueno. Espero que te haya servido la guía. Mejor dicho. Las guías. Ya que son 5. Espero que las hayas visto todas. Y que hayas aprendido. Algo nuevo. Bueno. Si te han gustado las guías. Puedes compartirla. A algún amigo. O puedes compartirla. En tus redes sociales. Para que así. Más doteros. Entiendan mejor. Cómo funciona esto. De piquear en Dota. Y que no siempre. Hay que piquear. A lo loco. O lo que quieres jugar. Sino que. Muchas veces. Un pick. Es la clave para ganar. De piquear en Dota. De piquear en Dota. De piquear en Dota. De piquear en Dota. De piquear en Dota.